Runa Plus Plus Yo te haré la damantita pero la tecnología debes buscarla por ti mismo Luego traeme el resultado Espera, ¿qué me has dado la damantita? ¿Pero qué era la tecnología? Déjame hablar, gracias Técnica de combo plus, vale ¿Has hecho elisía o esto? No, a ver, ¿esto? No sé, creo que no lo puedo utilizar aquí Bueno, ah, es verdad, no lo he puesto Ese es el problema La damantita técnica de combo plus, ¿verdad? Que debería estar por aquí Es esto, combo de voltereta, ¿no? Déjame poner en el panel del salto de altura esto Que se me había olvidado que lo había comprado siquiera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto no es... Salto de altura, levita ¿Tengo el extra combo? Sí, vale Entonces, creo que... Básicamente... Exacto No sé para qué va a ser útil esto A lo mejor en algunos puntos puede serlo Pero bueno, has terminado Esta es tu recompensa Tómala Tenía tecnología de suerte Bueno, no es lo mejor Pero vale No puedo creármelo de Xeon Menuda marioneta Vale Pues vamos al proyecto este del que nos habla Colocar el dispositivo Coloca el dispositivo que te hemos dado En la sala de la lámpara de la Cua de las Maravillas Hechizos aéreos Me dan exactamente igual Coloca el dispositivo Unidad de vista Tecnología de energía plus plus Cristal Igneo Igneo El pingmeo Igneo El igneo pingmeo Oh yeah Que por qué he dicho lo del pingmeo No lo sé No me pregunten ¿Verdad cómo es el arma? Se parece mucho a la rosa, ¿no? Al menos A lo mejor del segundo Kingdom Hearts Se parece un poco Actually, del segundo Kingdom Hearts Sí, creo que sí que había rosa No, no No necesariamente Pero se ven bastante, bastante bien La verdad De nuevo Me sigue Flipando y tal Este rollo Eh Vale Ya está Voy a hacer esto Y esto Uy ¿Cuál es el combo? No me gusta Principalmente porque se mueve demasiado Y eso no me suele gustar Pero bueno Pero bueno Pero bueno Claro, estoy pensando un momento No, es verdad Es por aquí Estaba como pensando Y estaba diciendo ¿Cómo narices pretenden que? De nuevo No sé ¿Cómo narices pretenden que suba aquí? A no ser que tengas como el salto de altura Este Tochísimo Si es que se puede tener Que yo de momento Yo no lo he conseguido Pero a lo mejor sí que puedes No sé Si te cargas algo así Muy importante O algo Maybe Pero bueno Oh, esto ya está todo puesto Joder Qué maravilla Vale Nos tenemos que cargar Todos estos enemigos Y tal Gracias 50% de mi vida A tomar por culo Diamante Diamante No, déjame llegar Gracias 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 Vale Venga Nos vamos Me dejará salir ahora, ¿no? A lo mejor hay un Ahora que lo pienso ¿Hay un cofre aquí? Hay un cofre Pero no puedo cogerlo De ninguna manera O sea, necesito el salto este Honestamente A estas alturas ¿Qué me dan los cofres? Objetos Para almacenar Pero Este es el sitio ¿Estás a la sala de la lámpara? Me pregunto ¿Para qué servirá esto? Uno sin corazón Deben ir detrás Del dispositivo Vale Supongo que me los tendré Que cargar Vale No pasa nada Pues creo que prefiero La omega La verdad Oh, no puedo saltar Esto es lo que hace Esto de las toneladas Interesante La verdad Oh, gracias Vamos a coger este también Nos falta Solo uno ya Adamantita Ups No le hago daño Pues está divertido esto, ¿no? Está divertido Me gusta no hacerle daño A los enemigos Parece una buena decisión Dios santo Yo sé que, claro Llevo magia Todo el rollo Pero Hostia De verdad Tenía que ser así, tío Sobre todo Me está molestando muchísimo Que esté caminando en medio Y también me molesta Que no le pueda pegar Porque los combos estos Son horribles Pero bueno Puedo hacer No No puedo Le salvo del drama De esto Porque de nuevo Es un recolor de mierda Que Pues tampoco va a aportar mucho ¿No? En plan Lo único que estoy haciendo Es saltando Pegando todo el rato así Y luego tiraré un par de magias Cuando esté caído Y ya está No hay mucho más Literalmente La pelea Es esto Todo el rato Si es que Gracias Piro Pues ya está A un poco de daño Supongo Si puedo hacer así Eh Pues menos mal Podría haber utilizado El super límite Pero de nuevo Eh Supongo que carga límites Puede estar muy muy bien Pero eh Voy a utilizar pero así Hago daño Pero creo que es preferible Guardarlo para Hacer el combo y tal Ya Les salvo del resto De la pelea Porque ya han visto Lo que es Es que De nuevo Esto es una cosa Que me jode Estos medios subjefes O como quieran llamarlo Eh Algo que no me termina De encajar con ellos Es que hay muchos Que son recolores y tal Y no me importa Que sean recolores A veces Pero hay otras Que son como Oh ya está No hay mucho más Que hacer aquí Porque todo lo que estoy viendo Es literalmente La misma pelea Que ya he hecho Otra Pero a ustedes ¿A ustedes les parece normal Que un jefe Me quite el 70% De la vida Con un ataque? Y si es así ¿Por qué? ¿Por qué he grideado? En plan No lo entiendo En fin It's fine It's fine ¿Saben qué? Voy a hacer esto Ya está Yo entiendo Que me hagan tantísimo daño Si el jefe Principal Creo que el piropluf No va a llegar aquí Fuck Puta mierda De magia De mierda Bueno Pues supongo que tirando piro Es todavía más fácil esto Ya está Haré esto Y termino con la pelea Y ya está Ajá Bueno Pues no sé Como digo Yo creo que Mira que fácil Si utilizo magia Yo creo Que si el ataque Que fácil deber venir Y te golpea Al ser fácil Debería castigarte más Porque no has hecho nada Pero si el ataque Es difícil Deber venir Porque hace Y ya te está pegando No te debería quitar A lo mejor El 70% de la vida ¿No? Uff Uff Estaba pensando en cortar Pero al final Ni lo he hecho ¿Qué estoy haciendo? Volverme loco Por un dispositivo Como si tuviera alguna pista De para qué lo usa La organización Todo es un misterio Ni siquiera me han hablado De Xion Yo soy el mayor misterio El idiota que siempre hace Todo lo que le dicen Pobrecito Para ya De esto sí que los voy a salvar Del camino de vuelta Ok De vuelta ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué vuelvo al castillo? Ahí no me esperan nada ¿Cómo puedo seguir trabajando Para ellos Cuando no me cuentan nada? ¿Pero qué estoy diciendo? No se trata de ellos Ni de Xion Se trata de mí Sea lo que sea A mí Qué bien pensado Me siento como si fuera La única persona Que no lo supiera ¿Me queda algo? ¿Algún lugar al que Pertenecer realmente? ¿Algún amigo? ¿Algún amigo? ¿Algún amigo es el de Xion No se pondría así si fuese Riku. ¿Es Emna? ¿Es Hans? Ah, claro, 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 claro. Si se quita la venda... Vale, 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 vale. ¿Riku? ¿Majestad? Caray, estaba preocupadísimo. ¿Dónde te has metido todo este tiempo? Buscando una manera de vencer la oscuridad que llevo, mientras esperamos a que Sora despierte. Por un momento parecía... ya sabes. No tienes que preocuparte. Le estoy cogiendo el tranquillo a eso de controlar la oscuridad. Me alegro de oírlo, pero si Sora no ha despertado todavía, ¿es que algo ha salido mal? La organización no se ha manifestado desde nuestro combate en el Castillo del Olvido por algo. Y no es porque hayamos reducido su número. Lo que le hicieron a Sora ahí no querían solo arrebatarle su memoria. Se han tomado muchas molestias para que sea difícil recomponerla. Ahora lo entiendo. Yo también me preguntaba por qué han estado tan tranquilos. Es casi como si intentase sin ganar tiempo. Exacto. Quieren los recuerdos de Sora. Lo cual significa que Namine no es la única que está intentando atar cabos. Y si han puesto sus manos encima de los recuerdos más preciados de Sora, los de Kairi... ...no creo que Sora se recupere. Entonces, déjame ayudar. Quizá yo podría recuperar esos recuerdos. De eso ya me ocupo yo, majest... eh... Miki. Aunque quizás sí que podrías hacerme un favor. Claro, dime qué necesitas. Pronto tendré que enfrentarme a un miembro de la organización. Quizá no sobreviva a la lucha. En tal caso habré sucumbido a la oscuridad. Si esto ocurre, serás el único que quede para defender a Sora, Donald y Goofy. El único que podrá guiarlos cuando despierten. No digas eso, Riku. Prometemelo, Miki. Has de estar ahí por nuestros amigos. Por supuesto, Riku. Te lo prometo. Vale. Pues con esto, tenemos un libera espacio. Llevamos al día 355. No dicho, no oído. Unsaid unheard. Supongo. Unsaid unheard. Exactamente. Y ni siquiera nos quedan... O sea, con esta nos quedan tres misiones. Esto ya es demasiado. Xion era parte de ese proyecto réplica pensado para copiarme y a la espada. Y cuando nos abandonó, Axel la ayudó, como si quisiera que se fuera. Si lo sabía, ¿por qué he esperado tanto en decírmelo? ¿Es porque yo soy lo mismo? Xion y yo somos incorpóreos especiales. Y sí, ellos también me crearon a mí. Semnaz dijo que era Sora el... Que Sora era el nexo común entre ella y yo. Pero, ¿quién es Sora? ¿Y quién soy yo para él? Axel lo sabe. Seguro que se ha estado guardando toda clase de secretos todo este tiempo. Ni tan siquiera ha tenido el valor de decírmelo. Solo está Axel aquí. Archivo diario de Ruxa. ¿Quién soy? No entiendo la organización. No entiendo a Axel. Y ni siquiera me entiendo a mí mismo. ¿Por qué siempre vuelvo al castillo? Xion y yo somos especiales y estamos conectados por Sora. Si ella es solo una marioneta, puede que yo también lo sea. Ni siquiera sé que soy. ¿Me enfrento a Axel? No habrá vuelto atrás. ¿Segundo? Lamentablemente voy a necesitar uno... Podría necesitar básicamente tres niveles más nada más. Pero... O tres libera espacios más bien. Ni siquiera me voy a molestar en ello. Creo yo. A no ser... Actually, 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 actually. Si vas al bloqueo aquí... Podría... Ponerlo aquí. Junto con el bloqueo aquí. Faltaría la voltereta. Pero la voltereta me da igual. La magia me parece súper importante. Ahora mismo creo que la magia es súper importante, la verdad. Creo que es lo más importante para mí. Según mi estilo de juego, principalmente. Pero también lo que me pide el videojuego, vaya. Claro, así no podría ponerla. Vale, no pasa nada. A ver... Podría poner cura... No, no puedo poner cura plus, lamentablemente. Podría, pero bueno. Si hago cura, por ejemplo, aquí... Se queda a nivel 5. Vale, pues entonces no vale la pena poner esto. Valdría la pena ponerlo con el cura plus, por ejemplo. Y con otras cosas más. ¿Qué cosas? Pues a lo mejor no es tan importante esto. Electro plus plus me da exactamente igual, si lo soy sincero. Y el resto de magia... A lo mejor aero puede servir en algún momento. Supongo que puedo intentar poner aero, ponerlo al 4 o algo así. Y dejar solo dos de ellos. Aero... Nah... Me vale más el aero normal. Déjame sintetizar magia. La cámara se me ha vuelto loca. Sintetizar... Déjame ver si hay algo nuevo, por si acaso. No lo parece. Cura plus. Una... Y dos. Actually me valía con solo uno. Pero bueno, no pasa nada. Genera un gran tornado. Voy a poner... Un par de aero. No sé cuán útil es. Pero tampoco es que me importe en exceso. Vale. Pues ahora... Lo que hacemos básicamente... No sé por qué estoy haciendo eso. Poner aquí aero. Eso lo sube al 2. Poner aero otra vez. Y poner cura plus. Y ahora yo supongo que lo que voy a hacer principalmente, sobre todo porque esto es bastante complicado y tal, es llenarme de cura. Sí. Pero esto me da un poco igual. Puedo dejar los dos aero ahí. Tampoco pasa nada. Guardemos. Y ahora sí. Vamos a pelearnos. 28 horas y media. Probablemente 30 horas. O 29 horas y media. 30 horas será el final. Axel. ¿Has encontrado a Xion? Como si fuera tan fácil. Ya lo sé. ¿Me has estado ocultando la verdad sobre ella todo este tiempo? No todo este tiempo. ¿Cuándo lo descubriste? Oh, no lo sé. En algún momento. No lo memorizaste, ¿eh? Axel, ¿quién soy yo realmente? Soy especial, como Xion. Eso ya lo sé. Pero la organización me quiere mantener al margen. Sí, así es. ¿Es porque Xion copió mi llave espada y no me necesitan más? ¿Y tú piensas lo mismo? No, en eso te equivocas. Tú siempre serás mi mejor amigo. Los mejores amigos son sinceros entre sí. ¿Quién soy, Axel? Semnos me ha dicho que Xion y yo estamos conectados con Sora. ¿Quién es ese? Dímelo. ¿Soy una marioneta como Xion? No. ¿Entonces qué? ¿Realmente crees que la verdad te hará sentir mejor? Pues no. ¿Qué te hace estar tan seguro? Tengo derecho a saber quién soy. ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué soy especial? ¿Dónde aprendí a usar la llave espada? Merezco respuesta. Roxa, ¿me lo vas a decir o no? Axel, ¿quién soy? Tienes que confiar en mí, Roxa. Pues no confío. Ey, vamos. Si aquí no encuentro las respuestas, las buscaré en otra parte. Alguien debe de saber de dónde ven. Alguien debe saber de dónde vengo. Esa será la persona en quien confiaré. Ojalá las caras tuviesen en cinemáticas y tal. Ojalá las caras tuviesen un... Lo he intentado, pero... Tuviesen expresiones. En cinemáticas. Aquí ya no me retiene nada. Las respuestas están ahí fuera. Y ahora tendremos esa cinemática que vimos en Kingdom Hearts 2. En la que Roxa se va. Y en el callejón está... Escapa del castillo. La canción. Hay dos cofres, by the way. Actualmente la canción es un banger, ¿eh? Me persiguen incorporios. Podría coger eso, pero me da un poco igual. Déjenme coger esto. Coger esto. Ups. Debería haberme cambiado la llave de espada. Eh, no pasa nada. La canción, tío. La canción está muy bien. Tendré que pelearme aquí. Ni siquiera. Qué curioso. Eh, Sykes. No aceptamos dimisiones. No tengo nada que decirte. Entonces, ahorrémonos los detalles. Vangar, by the way. Absoluto vangar. A ver, ¿cómo es esta pelea? Hago cero daño, by the way. Bueno, vale. El hielo tampoco le hace mucho daño. Estaba pensando a no ser a lo mejor es débil al hielo o algo por el estilo, pero no creo. Creo que esta simplemente es una pelea difícil y ya está. Una pelea en donde bustean bastante las estadísticas de Sykes porque es una pelea difícil. Tiene que serlo. Segurarme. Ojalá hubiese cambiado de arma antes de esto, pero bueno, no pasa nada. Puedo cargarlo otra vez, de hecho. Dios, los límites están rotísimos. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Cúrate rápido. Cúrate otra vez. Oh, wow. Me ha muteado. Vale. ¿Eh? Easy. He necesitado dos límites, pero easy. Ah, déjame irme. ¿Cuánto falta? Reino de los corazones. ¿Será mía tu fuerza? Y esta es la cinemática a la que me referí. No sabía que te peleabas contra Sykes. No ha sido una pelea muy interesante. Ha sido una pelea simple. ¿Tu mente se construyó? ¿Por qué me eligió la Keyblade? Tengo que saber. No. No puedes volver a la organización. Vas a su lado malo y te destruirán. No hay nadie me fallecería. Eso no es verdad. Yo lo haría. Esta cinemática ahora duele. Ahora duele. En Kingdom Hearts 2 era como... Ahora es. Oh. Holy shit. Ya, 356. Un lugar en el mundo. Son... Cinemáticas están este día, creo. Son... Cinemáticas están este día, creo. Namine, ¿puedes ver mi rostro? Sí. ¿Qué crees que debo hacer? ¿Tú qué quieres hacer? Al principio creía que lo sabía, creía que Roxa, Axel y yo estuviésemos juntos siempre. Pero empecé a darme cuenta de que esos recuerdos no me pertenecen. Eso es porque eres Kairi. Al menos la Kairi que Sora recuerda. Cuanto más recuerdo, más noto que estoy en el lugar incorrecto. Como si... Como si no tuviera que volver... ¿Volverás ahora? Si le devuelves tus recuerdos, desaparecerás. Y como todo en ti está construido sobre esos recuerdos... Nain se acordará de ti cuando te hayas ido. No habrá un tú que recordar. No puedo salvarte, Xion. No podré guardar ni un recuerdo de ti. Lo sé, estoy lista. De lo contrario, no estaría aquí. Roxas también pertenece a Sora. Pero no creo que lo entendiera. Aún no. No puede sentir a Sora, pero lo hará. Namine cuidará de Roxas cuando yo me haya ido. No estará sola. También le he pedido a alguien más que vele por él. Es que no hay nada más que pueda hacer por él. Muy bien. Gracias. Si estás lista, vamos a ver a Sora. Namine, nos han encontrado. Vienen hacia aquí. Esa maldita marioneta los ha traído hasta nuestra puerta. ¿Ves lo que pasa por confiar? Me desharé de ellos. No. Xion. ¿Por qué me influyo siempre con los trabajos maldita los malditos? ¡Axel! Xiong, ¿qué vas a hacer? ¡Soy decidí que tengo que volver a donde me pertenece! Bueno, para ser honesto, siempre me sentí que eso fue lo mejor desde el principio. Pero, ¿sabes? Es realmente me preocupa. Algo de esto solo se arroja. Es para el bien de todos. Pero ¿cómo sabes eso? Todos creen que es correcto. Esto es correcto. ¡Soy destruirte! Por favor, no te detengan, Axel. Adiós. ¿Cuál es tu problema? Tú no. Creo que puedes hacer lo que quieras. Y estoy llena de ello. ¡Vámonos, solo sigues corriendo! Pero siempre estaré ahí para llevarte a ti. ¡Alguien! Best boy. ¡Man! ¿Por qué siempre tienes que meterme en problemas? ¿Por qué siempre tienes que meterme en problemas? Día 357 Lágrimas Joder Este videojuego está doliendo un poco, la verdad Vamos a ir dejándolo por aquí Dejaremos el día 357 Y probablemente también el 358 Para el final Espero que les haya gustado, muchas gracias a todo el mundo por ver Y hasta el siguiente capítulo, chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!